¡Suscríbete! El Templario Tétrico Aquí se pone interesante Esto ya me he acordado Aquí se pone interesante el juego Vais a ver, gente Aquí se pone interesante El Templario Tétrico Grupo de Colmenas Primarias Planeta Char Aquí se pone interesante la historia, gente ¿Si sientes eso, Cerebrado? Uy, si es Cerebrado, no es Me mola mucho el nombre Llevan aquí bastante tiempo Escondiéndose Comandante Brotos Ha sido una tontería de tu parte El venir aquí Porque soy Kerrigan y... Te conozco bien, oh reina del ser Porque nos hemos visto antes Soy Casadar de los Templarios Recuerdo tus desinteresadas hazañas Defendiendo a la humanidad del ser Desafortunado es ver a quien era tan honorable Y estaba tan llena de vida Supundir a las retorcidas voluntades de la supermente Me mejor no juzgarme, Templario Verás que mis poderes son más que suficientes Con respecto a los tuyos De hecho, siento que tu famoso poder Ha disminuido desde la última vez que nos vimos No lo creo, oh reina No será solamente que no necesito ostentar mi poder En una prueba tan infantil de voluntad Voy a pique Vemos por primera vez aquí A un tal Tassadar de los Protos A Kerrigan Me parece que no es la primera vez que se encuentran Hay un pique ahí interesante Los objetivos son los exterminar a los intrusos Protos y Kerrigan debe sobrevivir Y yo tengo que volver a aprender a jugar Primera vez que nos enfrentamos a los Protos No, no quería hacer un Overlord Vamos a hacer Tengo frutos Ojo Sash Te estás flipando, eh Te estás flipando, Sash Ah, era con la O Ok Tengo que Tengo que Tengo que reacostumbrarme Al juego Así que voy a tardar un poco Mira, he vuelto a hacer otro Overlord Sin querer Vamos a mantener a Kerrigan Por aquí dentro He gastado todo el mineral Es que a la O para los tángulos Es súper lejos Pero a ver si puedo cambiar las teclas Tío Ah, hoy sí que lo voy a cambiar Las otras veces está usando las predeterminadas Hoy Ah, lo voy a cambiar Porque si no, su puta madre ¿Se puede? Debería poderse, ¿no? Guau Creo que se puede desde fuera del juego Así que F Ya le dan por culo Vamos a poner el Rally Point Por aquí Y empezaremos a Escalando en economía Haciendo macrohats Y demás He visto que empezamos aquí con Guardian Zer Que estos son Broodlords De toda la vida Empezamos con Broodlords Otra vez hechos Estoy haciendo Overlords Sin querer todo el rato, macho Pulso SS En vez de SO Y la estoy cagando ¿Cómo es patrullar aquí? ¿Con la P? No, con la R era creo Vamos a patrullar ahí Y, ah Debería Scaltear con las mutas Voy a pillar solo las mutas Control 6 Y vamos a explorar Por si me puedo expandir A Algún otro sitio que tenga mineral Es la primera vez que nos vamos a enfrentar A los brutos creo No, no es la primera Es la segunda Me parece Porque en una de las primeras No, he vuelto a hacer otro Overlord Sin querer Pulso de Genestark 2 Para hacer Trabajadores pulso de SS ¿Están atacando? Vamos a mi crear Que no me maten el Que no me maten ninguna hidra Aquí me puedo expander Vale Vale, ya tengo zona para la expansión Vamos a tomar el gas también ¿Era con la R? No Era con la E Destartar Vamos a tomar el gas Sobrelos fuera Vamos a seguir volando Relocidad de cernis Voy a ir primero macro O sea Voy a priorizar la expansión Y luego Iré haciendo las mejoras De hecho voy a hacer la espalda No veo Muchas fuerzas del Pero Ojo que está siguiendo El El guardián Si veis que lo llamo Broodlord Es porque En el Starcraft 2 Se llama Broodlord No quiero No quiero tampoco Investigar demasiado El leaje Por si pierdo las mutas Que puede que Que sea lento En mi reacción No veo a Ningún Protoss Estoy haciendo Círculos y tal No veo al Protoss Vamos a sacar gas Espera Yo envié No envié al trabajador A hacer la macro Juraría que sí que lo envié Pero bueno Ah vale Ya sé lo que está pasando Ahí está Se están quedando porque Es una isla esto Tengo que hacer un dropper Lord Así que tengo que pasar La guarida Tengo que pasar la guarida Para investigar Las bolsas ventrales Al menos se llama así En Starcraft 2 Siento que está en muy alto El juego No sé si me oís Vale Un dragún Ahí ya estoy viendo El protoss Voy a seguir creciendo Económicamente Hasta que Hasta que salga La guarida La led Y ahí Me expandiré Colonia hundida Sí Colonia hundida Y tengo el edificio De las hidras De primeras Ojo Ahí he visto algo Puedo hacer hidras De primeras Cañón Dragún Parece que el protoss Solo tiene una base Parece que el protoss Solo tiene una base Vamos a ir explorando mejoras No Aquí tiene otra Y acaba de sacrificar Las mudas Porque tiene Tiene rivers También Mucho cuidado con los rivers Me pueden matar A Ketegan De un hit Yo creo Vamos a ir sacando También las mejoras De Uy Las mejoras De las hidras Vale Ahora Investigación de bolsas ventrales ¿Dónde está? Transporte de superamo Bolsas ventrales De hecho se llama Me falta gas Mucho cuidado con los rivers Si me hacen un drop De rivers Podría estar Con lo Ahí está Ya tenemos La investigación Vamos a preparar Un overlord Seguimos sacando Trabajadores Me voy a expandir rápido Y luego ya Vemos como lidio Con los rivers Y demás Ojo Creía que había visto Como que me estaban Dropeando ahí arriba Creía que había visto Algo azul Que tengo casi La velocidad Voy a sacar Algo de tropas Por si acaso Me hacen un drop Grande He visto que tienen 25.000 dragoons Y yo estoy muy relajado Aquí sin hacer tropas Y voy a hacer Una cosa más Que es Doble cámara de evolución Lo único que no me acuerdo Con qué Ah, con la M Vale, BM BM Doble cámara de evolución Para sacar Las mejoras Rápidamente Vale, evolución Completada Espera, pero tengo que Ah, no, vale No es esa evolución Es la de las hidras Aquí en StarCraft 2 Tienes que Esto es con la En StarCraft 2 Tienes que Evolucionar a los overlocks Para que puedan transportar Aquí Haces la investigación Y todos los overlocks Pueden transportar Lo cual está muy bien Así que vamos a esperar A que salga la La evolución Y transportamos a Transportamos a la gente Sí, ya Stone Colmena Ok Ya casi podemos Vamos a mejorar Más uno de ataque físico Más uno de ataque El ataque físico Sí, porque voy a usar Tienes Vamos a evolucionar Los ataques De hecho voy a hacer Triple cámara de evolución Ahí viene Me han matado Bastantes hidras Vale, vamos a meter Este aquí Y nos expandimos Esto con Control 7 Y vamos a evolucionar La velocidad De los overlocks Que se me hace un fuego Faltan Dos de gas Ahí estamos Seguimos Escalando económicamente A Caparazón Con la C Falta gas Voy a enviar Voy a enviar Aquí no sé Cuántos son Para saturar Porque No, no tengo idea En Starcraft Dos son tres No tenemos suficiente gas Como para hacer Las mejoras a la vez Y no hay otra gasera Por aquí cerca Tengo que tomar la función Mejora la colonia Un poco Joder Vale, esto va a tardar Sin la velocidad Va a seguir Sacando Más y más Economía Y las mejoras De tres Ahí tengo El caparazón Tenemos las mejoras De las hidras Y esto Ya puedo Descargar Vale Se viene Estoy flotando Muchísimo mineral Con lo cual Necesito macrohats Que no sé por qué No las he hecho Antes Esto es B C Había pulsado Ah, había pulsado B, V Sin gran Macrohats Joder Macrohats Macrohats Y esta Hats Va a ser Contro Dos Necesito Transportar Defensas Ahí Vamos a ir Haciendo Arme Estoy flotando Muchos minerales Lo que voy a hacer También va a ser Transferir Obreros Tenemos ya La velocidad De overlords Así que todo va a ir Más y más rápido Ahora El rango de visión Del super ammo Me interesa También Vamos a gastar Algo de nuestro Gracias Vale Tres Hidros No es suficiente Pero bueno Vamos a enviar Cuatro Hidros De momento Para que estéis Todos Defendidos Y luego Enviaremos Más Ya tengo Así Las mejoras Y dentro De poco Va a ir Siendo Hora De Cuando salgan Las macrohats Vamos a hacer Full ejército Y vamos a empezar A dropear Vale Esa de Mujeras Era Con la Q Y con la T Tenemos que ir Tan córdoras De hecho Podría haber ido Construyendo La gasera La gasera De aquí La podía haber I ido construyendo Fuck Sé que las mutas En este juego No son tan malas Como en Starcraft 2 Pero No me apetece Nunca hacer mutas Vale Vamos a hacer Full army Con las macrohats De hecho Aquí ya tenemos Subiendo esta gasera Vamos a hacer Full army Lo que podría Transferir Vamos a transferir Vale Vamos a Saturar esto De golpe Vamos a pillar A predizar el gas Que es el cuello De botella Que tengo ahora Necesito Más gas Para ir sacando Hidras Y ahora Si no me van a dropear Voy a dropear Yo ahora Esto es el nido De la reina Para mejorar Al polvena Vale Al red Pues lo vamos a poner Aquí Esto fuera Y esto Saturado No hay tantos minerales Aquí Bueno en realidad Si Y hay otro gas Así que Está bien Vale Estamos cortos Los superamos Vamos a hacerlos Por aquí Y Estaba flotando minerales Pero Ya no Ya me los estoy gastando Así que Nice Esto está sobresaturado En el gas Así que Ahora ya se lo queda Hacer Superamos Y Está dropeando Un river Vamos a matarlo Con los guardianes Ese river Me puede destruir Toda la línea mineral Esa De gratis Vamos a hacer más Seguros Tengo que matar Al river Tengo que matar Al river Vale Vamos a ir cargando Vamos a ir cargando Overlords De Tapazón Queda Nos faltan Minerales Esto va a ser Control 3 Si Si No No voy a hacer Twins Tampoco Estoy gastando Minerales Bastante bien Ahora De hecho Igual Necesito Más Producción Vamos a hacer Algunos Workers Vale Me falta Colmena Para la siguiente mejora Por eso había hecho El nido De la reina Y ahora Colmena Me faltan Minerales Mi macro Está bastante bien Yo creo que Podemos ir dropeando Algunos ataques Tiene muchos Dragoons Por eso No he ido A atacar Ya Porque sabría Que Cualquier ataque Que hiciera Ahora Iba a fracasar Pero Yo creo Que Voy a juntarme Aquí primero Con los que Están mis fuerzas Estoy dejando Bastante Proteger A la base Espero que No me maten Aquí Terrigal Pero Yo creo que Luego cuando saque El 3-3 Y demás Y con los refuerzos Puedo defender Esto He hecho Nueve huevos De Stettings Así que Debería estar Bien No debería haber Desembarcado Es un coñazo Ahora Reparca Todo Hacen un huevazo Stettings La colmena Ya está casi No voy a atacar Con 3-3 Pero Me gustaría Atacar Con 3-3 Voy a atacar Con 2-2 De momento ¿Queda alguien fuera? Ya Vale Vamos a desembarcar Aquí Vale Estos están vacíos Puedo dejarlos aquí Esto va a ser Control 6 Ahí están los dragons Seguimos sacando tropas 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 Las mejoras Aquí Economía Vale Y se viene Tengo Tengo Muchas más tropas De las que puedo Poner en un grupo De control Así que Vamos a Tienen muchos dragons Pero yo tengo mejoras Y tengo muchas hidras Seguimos sacando Tropa 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 Resolverlos A recuperar A recoger Todo esto Esos A verlos A recoger Por aquí Más Tropa 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 Los mejores Están Vale He limpiado Bastante bien Esta base Oh Hay rivers Hay que usar los rivers Los rivers Me pueden destruir Todo el ajutor He limpiado Bastante bien Esta parte Pero Me he quedado Ya sin soldados O sea A pesar de que Había enviado Muchísimo No te creas que Ya estoy cargando Cerlis Que no pelean tan bien Como las higras Debería hacer Al 3-3 Quizá Para hacer otro ataque Fuerte Vale Yo creo que esto Está bien cargado Vamos a Desembarcar ahí Debería estar haciendo Hidras En vez de Más Terrings Pero bueno De aquí voy bien La producción De todo Vamos a hacer más hidras Ojo Drop Drop the rivers Fuck Drop the rivers Me van a matar Toda la economía De esta base Me van a matar Toda la economía Esta base Los rivers Son súper Problemáticos Son súper Duros ¿Por qué? Creo que ya desembarqué Bueno Me han matado toda la base Los putos rivers Me han destruido Toda la puta base Que me van a estar matando Los overlords Hostias Sabía yo que eran peligrosos Pero Creo que hay Por aquí un momento A ver ¿Qué hace la cucaracha? No he visto hacer nada ¿Cuál cucaracha? No sé A qué torceres Ah Esto Es un river Lo que hace es tirar Scalabs Tira escalabajos Que cuestan mineral Cada escala Y hace un bombazo En área De la hostia O sea Básicamente Tira bombazos En área Eso Esto tira bombazos En área Que matan Todo Cuestan 15 mineral Cada bombazo Pero sale rentable Y me acaban de limpiar Una base entera Me acaban de limpiar Una base entera Ya me ha matado El puto river Vale Tengo casi 3-3-3 De mejoras Voy bien Pero estoy flotando Mineral A pesar de haber perdido La base Supongo que es por El mineral De antes Voy a hacer otra macro Se me ha olvidado Que todavía tenía Los guardianes Vale Ya hemos defendido Esto Ah Necesito Reconstruirme Mato muchos Trabajadores Estoy bastante Joder Vale Esto está lleno Que me está dropeando Vale Voy a dejar ahí Los guardianes Stop Reconstruir Aquí Pensaba que sería un paseo Yo también Porque O sea Vengo de Starcraft 2 O sea Sé jugar a esto Un poco Quizás exactamente A este juego No Pero O sea Tengo mecánicas De RTS Un poco Tampoco es que yo sea Demasiado bueno A Starcraft 2 Estoy solo Bueno Era nivel diamante Uno Ahora Pero ese Drought de River Está tan desprotegida Mi base de aquí Que me ha hecho Bastante daño Me ha hecho Bastante daño No sé yo Va a tener bastantes Draguns ahí abajo Me están dejando los mineros De esta base Salió Control 2 Para Focusear la base De aquí Pero se me había olvidado Que no tengo base Si no la estaba reconstruyendo Ah pues No sé Ah hostias Estoy culipollas Digo No me quedan minerales De la parte de abajo Sí Sí que Sí que me quedan Igual tengo que hacer mutas Para lidiar con los drops Nada que lo pienso Es que no me gusta Jugar con mutas Ahora sí que se está notando Que no tengo minerales Para ver Perder la base Ahora sí que se está notando No sé No sé No sé No sé Lo que he No, no, este ya está casi Toda la eco, ese drop me ha jodido bastante Ahora tengo defensas por aquí No me jodas Justo cuando me habia llevado todo me estaba dejando la main Está el dragón todavía ahí Me ha enviado guardianes Se va a morir Vale El puto river me ha matado todo Joder, se han jodido las putas rivers No, 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 no No me queda nada Me lo han matado Puto river ¿Quieres dropear? No, 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 no Te da una hydra, eh Y no estoy ganando hacia abajo Aguantan los putos silots Yo también creía que iba a ser un paseo Tengo que hacer guardianes, está claro Los rivers me están destruyendo todo lo terrestre ¿Es hoy que tengo que robarle este mineral al protos o pierdo? No, 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 no Me estoy quedando sin refusos Tengo que me afundir menos de la base Tengo que destruir esto ya No, 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 no No, 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 no Me estoy comiendo, me estoy acabando los minerales de ahí Oh, dropeé con los trabajadores aquí, fuck Ah, bueno, sí, claro, porque yo quería tomar esta base Ah, ¿hay alguien con tropas a qué? ¿Alguien con tropas? No voy a poder establecerme No voy a poder establecerme No me puedo establecer si esto sigue Lleno de putos, enemigos Está esto molestando Voy a dejar esto desprotegido Pero necesito Pero necesito Me estaba matando todo Con los putos dragones me estaba matando todos los pangalos Vale, ahí se va algo de refuerzos Ahí quedan unos pocos El clásico rus de zanganos Ufff El clásico mierda Hay un river Hay un river que me va a matar todo Es que mata todo el puto river Lo mata todo Si el puto river ¿Puedo ser aquí? ¿O pierdo por quedarme sin minerales? Joder Nada, no puedo Nada, no puedo Vale, ha explotado el river Esto es todo lo que estaba sacando O sea Si... Me acaban de destruir La única zona de la que estaba sacando economía Creo que podría haber hecho estado mucho más arriba, que si... Lo voy a tomar como una macro hatch No, no me dejan, vale, está bien The fuck Corre, 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 corre Control 7 Volveré a por ti Te lo prometo Tengo la Puto river Matándome la principal Y a mi no me queda nada No se quedan drogas No se quedan drogas Oh, el ontembro Fuck Voy a perder Voy a perder Voy a perder Fua... ¿Qué? ¿Qué? Nada, no necesito más Voy a perder ¿Cómo cojones se pasa a la gente normal esto del pequeño, tío? Que yo vengo de los palcos 2 O sea, tengo mecánicas de RTS ahora mismo Su puta madre No he recordado eso todo O sea, que voy a ganar al final y tal, pero... Joder Me sorprende el nivel de caer Esto es control 3 Vale, se está jugando poco a poco Es que no tengo minerales No tengo minerales Y a Karriggan no la voy a mover de aquí Porque se me va a morir A poco que no mire se me va a morir Debería estar cubierto ante el river esto Se me está olvidando lo que yo quería hacer Voy a tener que ir con guardianes No tengo putos minerales No tengo gran cosa No tengo gran cosa Vamos a hacer dos suspiras Vamos a hacer dos suspiras Para las mejoras Por si hay un drop de river Por si hay un drop de river otra vez Ahí está Y aquí voy a hacer Un par también O una No tengo que hacer la hacha. Vale, espira mayor de golpe y más una de la talla. Espira mayor de golpe y más una de la talla. Vale, control 4, control 5, control 6. 4 atacar, 5 atacar, 6 atacar. Seguimos. Muerte, 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 muerte. Matar, 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 matar. Se ha deshinchado mucho el enemigo. Comiamos todos, sin grupo de control. Vale, hay caos aquí. Hay caos, hay caos. Resfuerzo, rápida, rápida, rápida. Estoy esperando. Tiene que quedarle otra base. Vale, ya está, ya está, ya está. Controladísimo. Controladísimo. Siguen llegando tropas de alguna base que haya por el norte o algo. Me puedo expandir ahora. De hecho, aquí está la base. Me puedo expandir ahora al mineral de la derecha. Resfuerzo. Vamos a ir atacando aquí. Va aатель. Ha sobreviado bastante tropa para el siguiente Atari. Tazadar, ¿dónde estás? ¿Por qué tus subordinados siempre están luchando por ti? Este será nuestro terreno de batalla. Oh, reina, lucha contra mí aquí y yo mismo te derrotaré. Pinta bien. Llevar a Kerrigan solo al desafío de Tazadar. Hemos destruido las fuerzas protos y al final hice la espira y la espira mayor y no me hizo falta, pero bueno. Voy a hacer un poco el retardo. Por si acaso me destruyen el overlord en el que va Kerrigan, porque Kerrigan moriría instantáneamente. Y el objetivo es llevarla sola. Voy a hacer un montón de mutas para rodear a este overlord, porque ya me sobra la eco. Ya hemos acabado la misión. O eso, creo. Voy a hacer un huevo de mutas y voy a poner el comando a seguir. Vale. Mutas, control 5. Control 6, por si acaso. ¿Dónde está el lugar del combate? Aquí. Este es el lugar del combate. Tenemos que llevar a Kerrigan sola. Pero yo lo voy a escuchar con 12 mutas. Con 13 mutas. Por si acaso. Por si hay algún dragón, alguna mierda entre medias. Porque no está tal de jovena, yo que sé. Hay que llevarla sola, así que nos vamos. Nos vamos. Ahí está Tazadar. Vamos a darle muerte a Tazadar. ¿Una ilusión? Está acojonado. Era una trampa. Kerrigan ha muerto. Y nosotros ganamos la puta misión. ¿Su puta madre? ¿La campaña era tan difícil o es que yo soy peor que cuando era pequeño? Cuando era pequeño, de hecho... Por ejemplo, con Terran solo sacaba una barraca y sacaba los marines de uno en uno. Y cliqueaba todo y hacía así. No me jodas. Está complicada la puta campaña. No lo recordaba. O sea, si me la pasé de pequeño, supongo que me tiraba 4 horas por misión o algo. Y solo he tenido 192 de APM. Con Terran sacaban 270-280 de APM. Casi como un jugador profesional destacados. Fuck. Ok. Supongo. 41 minutos de partida que han sido yo creo que más. Pero... Sus muertos. Hostia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!